Gracias a Dios y gracias a ustedes. Politiqueando RD ya está en el aire. Hoy tenemos como invitada una abogada, una gremialista, la presidenta del Colegio de Abogados del Gran Santo Domingo, ¿verdad? Sí, es correcto. Ella es la licenciada Eva García. Bienvenida. Hola. Eva, ¿cómo está usted? Gracias, gracias, señores. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. Es un placer conocerte de manera personal. Igual. Eso digo yo. Precioso, Manolo. Gracias por su miopía. No, pero Manolo, tú sabes que tú tienes tus encantos. A veces no traigo el encanto. No lo tengo, pero yo lo tengo, pero a veces no lo porto. Pero es tenencia, está en tenencia. Eva, gracias por estar aquí. Y vamos a explicarle a la gente. Lo primero es que, como abogada, tiene que explicar la cosa como con manzanita para que nuestro público pueda entenderlo. Tenemos gente millenial. Y nosotros. Claro, gente millenial, gente que vive en Europa, gente de todos los lados que consume este contenido. Entonces vamos a explicarle. Usted es la presidenta del Colegio de Abogados de la provincia Santo Domingo Oeste. Correcto. Provincia completa. La provincia completa. Exacto. Ok. Pero ¿por qué? Si hay un presidente. Bien, mira, te explico. Bien, como decías, mi nombre es Eva García. Soy abogada de profesión, maestra, estudiante de igual manera de ser estudiante de politología en la universidad. Hemos trabajado de muy de cerca con el tema gremial dentro y fuera de lo que es el Colegio de Abogados. En su oportunidad presidimos la Asociación de Abogados en el municipio de Los Alcarrizos. Logramos la creación de una unidad de violencia de género y la descentralización de la fiscalía que estaba dentro del destacamento en el municipio de Los Alcarrizos. Y hoy por hoy en el municipio tenemos una fiscalía con tolo piquete. Una fiscalía. ¿Pero qué es eso? Lindísima. ¿En Alcarrizos? Claro que sí. Sí. Ah, qué bueno. Vanguardista, con personal preparado, capacitado. Ah, qué bueno. Y esto ha sido una de las improntas que hemos dejado en todo lo largo y lo ancho de nuestro haber como gremialista. Fuimos electos como presidente, nos postulamos para presidir la seccional del Colegio de Abogados en el Gran Santo Domingo, provincia de Santo Domingo. El Colegio de Abogados tiene un presidente nacional, quien es el doctor Miguel Zurún Hernández, el presidente nacional. Y a su vez, el Colegio de Abogados se divide en seccionales. En mi caso, yo presido la seccional de la provincia de Santo Domingo. Muy bien. Entonces, una aclaración de, digamos, un poco de almanaque Bristol. Entonces, Zurún es el segundo nombre de él. No, su apellido. Es su apellido. Miguel Zurún. Como nombre es muy feo, yo decía yo. Bueno. Oye, yo cruzaba los dedos. Yo espero en Dios que se no sea su nombre. No, Miguel. Porque cuando niños decirle Zuruncito iba a ser muy difícil. ¿Cómo era? Zuruncito. Zuruncito, Zuruncito. No, 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 no. Niños son crueles. Ay, los muchachos son malos. Zurún, Zurún. Porque suena como un carro que arranca. Zurún, Zurún. Es su apellido. Bien. Miguel Zurún. Hernández. Hernández. Entonces, él es el presidente a nivel nacional. En el caso de usted, que es presidenta de la provincia del Gran Santo Domingo, ¿cuáles son las dificultades, precariedades que presentan, que tienen ustedes para hacer su trabajo como abogado? Mira, es una cosa terrible. ¿Qué? La puse fácil. No, no. Es una cosa terrible. El Gran Santo Domingo se caracteriza por tener ocho grandes municipios. Recordemos que la provincia de Santo Domingo es la quinceava provincia más grande del país. Y además, nosotros tenemos la particularidad que no tienen otras provincias, que todo se maneja ahí mismo. Por ejemplo, en San Cristóbal, está el Palacio de Justicia, está la policía, está el parque, donde van a beber, donde van a comer, todo está junto ahí. Gran Santo Domingo no es así. ¿Cómo? No. Porque además compartimos escenario con el Distrito Nacional, que también tiene una seccional. Pero nosotros, como Gran Santo Domingo, tenemos el Palacio de Justicia de la Charles de Gol, que todo el mundo sabe que es el parqueo de Satanás. ¿Cómo? ¿Cómo el parqueo de Satanás? Pero, Dios mío. ¿Por qué? Eso es terrible ahí. ¿Pero por qué? Que describanos. ¿Qué es lo que tiene? Eso es terrible. Imagínense que usted, Nuria, que describanos un reportaje sobre ese parqueo de Satanás. Eso no tiene nombre. Díganme. Eso no tiene nombre. No, ya usted se lo puso, parqueo de Satanás. Eso es terrible. O sea, usted como ciudadano, usted como abogado, eso es tremendo ahí. O sea, ahí, bueno. ¿Se te está trabajando actualmente ahí? Sí, claro que sí. ¿En el parqueo de Satanás? Sí, se parece. Ok. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Las condiciones son precarias. No ha habido una voluntad institucional, que es lo que siempre hemos apuntado, que tiene que haber una voluntad institucional para que pueda haber un servicio puntual. Hablamos del principio de justicia arrogada y hablamos de la efectividad que tiene que tener la justicia. Pero hay una negación de justicia cuando usted, por ejemplo, en mi caso, que tenga una discapacidad física motora, que yo tenga dificultades para yo subir al cuarto piso porque no hay un ascensor. Wow. Yo no uso muletas, pero ¿y lo que tienen? Silla de ruedas. Ah, no, claro. Un abogado con silla de ruedas, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, y con un yeso en un pie. Pero está bien, vamos a suponer que ese abogado mande a otro. Y un ciudadano que tenga un, como usted dice, un yeso o una silla de ruedas, ¿cómo va a conocer una audiencia en el cuarto piso, tercer piso de ese lugar? Aparte de lo incómodo que resulta en las escaleras. Dígame. Otra de las precariedades que tiene ese par. Aparte de eso, no hay asiento. En días pasados nos sentamos. ¿Que no hay asiento? No, no hay asiento. En días pasados nos sentamos en el suelo. Yo agarré y me senté en el suelo de manera, literalmente. Eso es una locura. Yo me senté en el suelo y dije, bueno, aquí no hay donde sentarse. Yo tengo una discapacidad. O sea, en las salas. En las salas. Pero en las salas de audiencia. ¡Es una locura! En los pasillos. En los pasillos. Los ciudadanos van a esperar su turno. Sí. Yo me senté en el suelo. Eso es en el pasillo. Pero la sala de audiencia tiene. Dentro de la sala de audiencia, que es más pequeño que este espacio aquí, si hay pocos barrios. No, pero en ese momento digo, más pequeño que tú aquí. Sí, sí. Y como puede. Es terrible. Pero aparte de eso, las medidas de coerción se conocen en un fulgón. Que eso es de manejo nacional. Todo el mundo sabe eso. Las medidas, si hay una medida de coerción, cogen para el fulgón. Hay un fulgón. Hay un fulgón. O sea. ¿Tiene aire por lo menos en el fulgón? Sí, tiene aire. Un aire que usted cree que está en un interrogatorio, ¿sabe? Ay, Dios mío. Pero esas son de las precariedades que tiene el gran santo. Y entonces el manejo de los expedientes. ¿Dónde están archivados? ¿Tienen computadora? ¿Tienen buenos archivos? Es que no se sabe. ¿Cómo no? Pero usted llega a secretaría. Sí. Usted llega a las 8 de la mañana y usted sabe que usted va a estar a las 12 esperando ahí. Porque hay un personal precario. No hay una cantidad importante de un personal que pueda dar un servicio puntual a pesar de que ellos se interesan en ayudarte. Porque hay que ser justo. El personal existente ahí tiene la intención de dar un servicio puntual porque uno lo ve. Pero que institucionalmente no puede. No tiene las herramientas para hacer el trabajo. Entonces esas son de las precariedades que nosotros como abogados y el ciudadano que va a buscar servicio encuentra en ese lugar. Y cabe destacar que hay un palacio de justicia que está todavía a la espera de la culminación que inició en gestiones pasadas, pero todavía no han terminado con esa construcción. ¿A quién le corresponde darle a ustedes ese dinero para que puedan reparar ese parqueo de Satanás? No, a mí no. A ellos. No, no, no. Pero está bien. Eso es lo que pasa del Ministerio Público. El Poder Judicial está construyendo un palacio de justicia que todavía no ha concluido. ¿Y qué tiempo tiene? Pero espérate, espérate, espérate. ¿Y qué tiempo tiene? Yo no creo que eso tenga 20 años en eso. No, no 20 años no. No, tiene menos, 10 años. Más o menos. 10 años tiene. Sí, más o menos. Es mucho. Oye, qué bello. Es mucho. Pero espérate, ¿dónde lo están construyendo? En la San Vicente, me parece que... ¿Y qué van a hacer con el de la charla? No tienen, eso tienen que cerrar. Eso tienen que demolerlo. Pero estructuralmente tiene problemas también. O sea, la estructura física. ¿No se puede hacer un remozamiento y que funcione? No creo, no. No, no lo aguanta. Ah, pero eso es grave. Ahí es que estaba, ¿cómo que se llama? Ahí es que está el que tiene un nombre como comercial, que era que... Yo creo que eso era un... Engambe, Engambe. Algo así. GAPRE es una cosa. Ah, eso no es. Donde en GAPRE funcionan las... La fiscalía. La fiscalía. Los departamentos investigativos de la fiscalía, que también es terrible eso. Hábleme del GAPRE. ¿Cómo funciona? El GAPRE está en la Simón Orozco. Ahí está, funciona la fiscalía investigativa, los departamentos investigativos. Sí. Tenemos también que reconocer el... ¿Cómo funciona? Malísimo. Pero no es porque... ¿Cómo malísimo? Yo estoy mala con ella. Pero explíqueme qué es malísimo. Me le decimos, es muy genérico. Es que el personal es bueno. Ajá. El personal se esfuerza. Sí. Ahora, las condiciones no son las adecuadas. ¿Cuáles son las condiciones? Para usted dar un servicio puntual. No hay un lugar donde usted pueda tener... No hay parqueos. El acceso es sumamente incómodo. Hay una cantidad... Recuerde la cantidad que va a recibir el servicio ahí. No hay como una conjugación de lo que se está haciendo. Eso se ve como un mercado. Un mercado. En la fiscalía hay como un caos. ¿Usted me entiende? O sea, como que no hay una organización que no han podido lograr tener una organización que el ciudadano de que de manera puntual pueda ir a recibir un servicio. Y esto se convierte en un malestar para todo el que vaya. Aparte de que si usted fija, por ejemplo, 10 vistas, 10 vistas, es imposible que usted pueda dar un servicio puntual. Que es lo que pasa en la mayoría de las ocasiones en las audiencias. Cuando a un tribunal, a un juez le fijan 10, 15, 20 audiencias, es imposible que humanamente pueda dar un servicio puntual. Porque va a llegar un momento donde humanamente se va a cansar. Y en esas... Usted dice que se celebran, por ejemplo, una que otra... Las vistas. Las vistas. Vistas de conciliación. De conciliación. De departamentos investigativos. ¿Por qué? Las salas de las vistas. ¿Cómo están? Bueno, está el médico legista ahí, está funcionando. El fiscal que está encargado en el Estado... ¿Hay aire? Sí, pero no como este. Pero hecho es frequito, hecho es frequito. Casi en modo abanico. En modo abanico, es cómodo, sí. Ok. ¿Por qué es que se llama GAPRE? ¿Tú te acuerdas? GAPRE es así que se llama. ¿Pero por qué es que se llama GAPRE? Que a mí se me olvidó. Yo creo que la edificación es que se llama así. Es la edificación. Había un negocio. Lo incautaron. Ah, era un negocio. Y entonces se le quedó como GAPRE. Exacto. La fiscalía GAPRE. La fiscalía de GAPRE. La fiscalía de GAPRE. Exactamente. Y se quedó... Dígame la verdad, ya que usted está denunciando verdades. Estamos hablando la verdad. ¿A cómo están vendiendo la sentencia, esa cosa? ¿A cómo la están vendiendo? Y este gancho. ¿Eh? ¿No hay una pausa? No, no, no. ¿Cómo es? Por ejemplo, se le acerca a GANJUEL y dice, comando. No, yo no creo en eso. Yo creo que... Y el huesudado, que se ha bajado una fritura ahí en el parqueo y sube y tú lo agarras. Comando. Comando. Yo tengo este caso. Yo tengo esta situación, esta cosa. Tratame con cariño. Así que le dice, tratame con cariño, comando. Pero usted está... Se dan su bendito. No, yo no creo. No, usted... No, no. Y eso funciona bien ahí, porque aquí vino babado. Y babado se comió eso ahí. No, dijo que es un desastre. Dijo que era un desastre. Es que babado es muy intenso. Es de lo mío. El colegio, por ejemplo. El colegio... Marcha bien. No, no. Dígame el presidente a nivel nacional. Porque la de usted es de maravilla. Imagínate, usted hay que traer un contrario suyo para que diga la verdad. No, no, pues yo no puedo, mamá. No puedo, mamá. Aquí pelea como dos lápios. Hábleme de Zurún. Zurún es bueno. Y yo sabía que tú ibas a decir la verdad. Pero bueno, ¿a qué nivel? Porque se han quejado de Zurún. Mira, te voy a decir una cosa. De la hegemonía, de la dictadura que él tiene, dicen. Algunos abogados se han quejado de él. Yo como estoy, no me estoy riendo. Dele, dele. Hábleme en serio. Me pusiste a reír. Mira, hay una situación. Siempre que a la gente no le convenga la cosa, va a gritar. Y va a ver las cosas desde su perspectiva. Y te va a condenar desde su óptica y su perspectiva. Porque nunca el ser humano se sitúa en el pantalón o en el zapato del otro. Es verdad. Siempre te va a condenar. Mira, hay una entrevista icónica que tú hiciste, creo, en 2012, 2013, donde tú hacías tu planteamiento que se quedó, se va a quedar en los anaqueles de la historia. Y a ti te sacan de la iglesia. Tú lo dijiste. Ah, en esa iglesia, sí. Y tú planteaste una posición importante, sumamente importante. Y tú estás vuelta. Pero, no, vuelta no. Es con un abogado. Pero ella vino con un estudio. Ella vino con un estudio. Hábleme, que usted no me ha hablado del colegio de Zurún. Y tú, y a ti te condenaron. Sí, sí, sí. A ti te catalizaron. A ti te quemaron como una bruja. Más o menos. Y tú hiciste un planteamiento que va a quedar en la historia. Y que te va a perseguir todo el tiempo. Pero la gente te satanizó. El colegio que dirige Zurún. Entonces, el doctor Zurún Hernández ha hecho un trabajo dentro de lo posible. Yo entiendo que él ha hecho una gestión. Bueno, tú viste. Vuelta, un dron. Un dron, y a vuelta, y a vuelta. No encontró donde aterrizar y siguió. El doctor Zurún Hernández ha hecho buenos trabajos. Y usted no se va a candidatizar como algo. Porque yo la siento como media regidora diputada. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Sí, como un poco. Atención, la gente. ¡Tenemos al carrito! ¡Atención! ¡Lidencia, ¿cómo hacen ustedes cuando llegan la denuncia al colegio de estafas hechas por los mismos abogados? Mira, hay un departamento, hay una fiscalía que tiene que conocer estos casos de denuncia hechas por abogados. Hay una ley especial donde se ventilan los procesos que son en contra de un abogado. Nosotros como institución no somos órgano reprensor. No, se evalúa y se decide enviar a un tribunal ordinario para conocer esos procesos. Normalmente yo le digo a los ciudadanos cuando se me acercan que pueden incoar sus denuncias del colegio de abogados, que sí da resultados, pero también que vayan por la jurisdicción ordinaria. Porque donde quiera se cuecen habas y donde quiera aparece uno que tiene una conducta chapulinesca y comete algunas adversidades. Usted como abogada, ¿qué no defiende? Dice, no, yo eso no lo voy a defender. Por ejemplo, los capos. Se le acerco un capito. Aquí está en los cuartos. ¡Oh, yo sé qué! Aquí está en los cuartos. A ver, óyela. Usted lo defiende feliz sabiendo que esta gente... No, pero espérate, no, yo tengo que responder. Ah, ajá. No desesperes. Ok, dígame. Mira, es que el abogado de medio no de resultado. Ya, pero todos dicen lo mismo. Sí, sí, sí. Es que tú no... Yo no te puedo decir... Mira, hay una realidad. A ti te agarraron con un kilo de droga. Yo no te puedo decir que te voy a acertar. Eso es imposible. Ajá. ¿Y qué usted le dice, más o menos? No, yo te hablo la verdad. Los clientes que me siguen a mí, yo les soy sincera. Yo lo siento. Es una terapia. A usted le da primero una terapia psicológica. Vamos a hablar. Siéntate ahí. Tú sabes. Dame tanto alante, pero no te garantizo nada. No, yo cobro ni cuarto. Exacto. Exacto. Dame tanto alante, pero no te garantizo. No, pero miedo da cuando tú le hablas mentiras, porque la gente sabe lo que hace. El que mata, sabe que mató. El que robó, sabe que robó. Ahora, la persona... Tú tienes como abogado que escuchar a tu cliente y no venderle sueños. Yo no puedo venderle sueños a una gente que picó a otro y desapareció en todos esos pedazos de... Caso grande que a usted le hubiese gustado, Tay, porque usted sabía que ahí se picaba bien. Mira. Los calamares, por ejemplo. Los calamares son buenos. ¿Qué? El acuario. ¿A usted le gustaría estar en ese acuario? Yo sé nadar. Yo sé nadar. Loca por Tay. ¿Y cuál es el otro caso? ¿A usted le hubiese gustado, Tay? No, ahí hay que estar en cosas. Ahí hay que estar en cosas. Ahí hay que estar en cosas. En la corrupción grande. En el Baníntere. En esa época, el Baníntere. ¿Le hubiese gustado? Yo trabajé en la fiscalía en ese tiempo. Ay, Dios mío. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No, yo era empleado. Pico, usted cogía su sobornito, ¿no? No, tú sabes que no. No, no cogía sobornito. No, muchacho. Usted se ve alegre con los cuartos. Usted es una mujer que... Como todo el mundo. Usted si le dan su cosita, ¿verdad? No, yo fui muy seria. Usted fue seria. Y sigo siendo seria. Y sigue siendo seria. Licenciada. Pero mire, en los casos que usted tiene ese tema, ese dios mío, estoy apretada. Y ese magistrado siempre le ha tirado como una cosita a usted, porque usted se ve bien. Sí. ¿Qué usted hace ahí? Y le invita a salir. ¿No le invita a salir a algún magistrado? Tú sabes que yo soy amigosa. Sí. Por eso mismo. Pero, no, tú sabes que uno tiene que manejarse. Usted lo marea. ¿Tú crees? Hasta que consiga la sentencia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Verdad? Toma, yo siempre espero. Pero, pero, no, no, no. No, no, no. No puede magistrado. Eso va, pero... ¿Qué tú no quieres preguntar, Manolo? Lo pregunto. No, no, no. Estamos preguntando. ¡Dame duro! Ella le dijo. ¡Ja, ja, ja, ja! Si un juez, usted le gusta, o tu mujerón, una morena encendida. Y el juez dice, caramba, caramba, el juez es inocente. ¡Ja, ja, ja, ja! Exacto. Mira, eso es peligroso porque es que, mira, es que hay otra parte, hay otra parte del proceso donde está vigilando a ver si tú vas a cometer alguna chafrinada y a ver si tú te vas a poner de creativo. ¿Usted no se enreda con otro abogado, o sí? Yo soy muy respetuosa. Pero, ok, pero a usted no le gustan los abogados, independientemente. ¿En qué sentido? Como hombre. Salir de vestido y todo. Porque a veces uno mismo dice, no, hay actores que dicen, no, yo no me meto con otra actriz. Figuras públicas, no, yo no me meto con una figura pública. Yo soy soltera. Está bien, pero, por ejemplo, ¿le atrae un abogado o no? Usted dice, no, es que los abogados tienen estas cosas. O cinco abogados que estén buenos para usted. No, pero es que los abogados no pueden llevarse. Es que tú no te puedes llevar. Ustedes son... Es verdad, cinco abogados que te pueden... Cinco abogados que estén buenos. Tú me la preguntas mía, que eso está mejor. Cinco abogados que estén buenos. Del país completo, no importa. Sí, un ejemplo. Por ejemplo, Hopperman. ¿Cuál es ese? Ah, no sabes. ¿A José? Ajá. Brito. Él se ve bien. Pero el size es suyo, más o menos. Dígame, dígamele usted. No, a mí me gustan los hombres normales, los reales. ¿Qué han dicho, Jerón? Me da un problema. ¿Y qué los reales? Las gentes son muy costosas, Manolo. Eso es muy cara. No problemático. No se realen que usted le... Tomás Castro, por ejemplo. Un hombre. Ey, Tomás Castro. Pero, ¿sí? Lo que pasa es que ellos tienen nombres. Habría que irse a la realidad, a ver cuál es la realidad. Porque cuando uno ve, se lleva tú una funda, mira. Dice... Los castillos, por ejemplo. Los castillos. Y cuando tú te llevas de la funda, estás vacía. Ay, Dios mío. Qué ancho. Uy, no es por eso. Cuando te llevas de la funda, estás vacía. Diablo, tú estás vacía. No, no estás llenas de aire. Como los doritos. Ay, estás funcionando. Oye, ay, Dios. Ay, Dios mío. ¿Qué fue? Fuente la licenciada. Usted es un de sus morenos rústicos, ¿no? Licenciada, pues diga el nombre que uno lo busca ahí en Google. No, que a usted se lo encuentre bien. Bien, mira. O magistrado, que usted diga, se ve bien. No, lleven bien. Uno le tira sus ojos ahí. ¿Quién, quién, por ejemplo? Mira, eh... Dígate, entonces. Vargas está bueno para usted. ¿Maitrado Vargas? Es que el magistrado Vargas tiene edad ya. ¡Ay, Dios mío! El magistrado tiene edad ya. ¡Chao! Ortega, Ortega, Ortega. No, esa es muy... Su filosofía, así como que esa tranquilidad me... Pero dígate uno, entonces. Me preocupa esa tranquilidad. O sea, como esa hegemonía, así, ¿sabes? Como esa seriedad. Por ejemplo, Vinicio Castillo, ¿bien? Vinicito. Se ve bien, Vinicito. O Juárez. No me digas que... No me digas que Vinicito. O Pelegrín. No, es que ya ellos... Ellos son de otra época. Yo enamoro adulta, pero... Pero se lo... Pero miren ellos, ¿no? Ellos tienen 50 y algo. ¿Sí? ¿Y qué? Tienen de otra época. ¿Y qué usted quiere? ¿Muchachito de 20? Sí. ¡Ah! No, 20 no. O sea, que yo tenía más edad, pues yo... No. No, esa seriedad se hace... Ve que yo sé... Mira, este muchachito que está... ¿Cómo que se llama? José, yo creo que se llama... ¿José qué? Brito. José Brito. José Brito se ve bien. Se ve bien. Le gusta así, por ahí. No así, pero se ve bien. Pero eso es caro ahí también. Eso es caro. Son caros, licenciada. Porque no dan problema. Le gusta realengo tú, güey. ¿Qué usted, pa usted? ¿Cuáles son los realengos que no dan problema? No, no dan problema. Porque es que esos son hombres... De que tú ves esos sacos que tienen puestos. Tú ves esos sacos. Son caros. Por eso yo pago dos meses de mi carro. ¡Ay, Manola! ¡Uey! ¡Que tú, hermano! ¡Ay! Yo vine por un té. ¡Ay, ya acuerda! ¡No me vas a coger té! Entonces volvamos al tema. ¿Cuáles son...? No, no, mentira. ¡Mire! ¡Mentira! ¡Ay, tío! Con un saco de eso yo pago mi carro. Bien. Un mes de oficina. ¡Oye! Lo más que usted se ha ganado. Un caso bien. No me ha ido bien. Un caso. ¿100 mil pesos se ha ganado? Más. ¿Medio millón? ¿Verdad yo? Pero, por ejemplo... ¿Cómo hablas de la fiscalía? Mi hija está allá afuera. ¡Ay! Ella es mi secretaria. ¡Qué bueno! Ella sabe más o menos el movimiento. Pero usted le paga a su hija. Claro que sí. Ella es mi administradora. Se pica bien en su... No va bien, gracias. Usted le va bien. Yo lo he bendecido. O sea, ¿cuál es el área que usted... Un penalista. Penalista. Ah, pero que usted juega. ¿Es que ya juega, Manolo? No, no está. Pero dígame usted. Ok, por ejemplo... Soy muy buena. ¿Cuántos capos usted ha defendido? Y es humilde. Soy muy buena. ¿Cuántos capos usted ha defendido? Me ha ido bien. ¿Con los capos? Dígame. ¿Por qué a mí me ha mortificado eso? Con los capos de bien, bien, bien. ¿Qué es lo que te mortifica? Por ejemplo, eso con los capos, usted con una mujer así. No, pero mira. No, pues ellos van a ver mi figura del cerebro. No, tú tienes que... Por ejemplo, ¿y esos capos no le han enseñado nada para salir con usted? No, yo soy muy lineal con mis cosas. Sí. Porque es que no te toman en serio. Ok. Entonces, en materia de derechos, tú tienes que ser cruel. Tú no le puedes vender sueños. Porque, óyeme cuál es el error de muchos abogados. Y es venderle sueños. Usted tiene que decirle la verdad a su cliente. Usted no le puede decir a un cliente, yo te voy a sacar. Porque si ese día ese juez amaneció con un problema con la mujer o con una deuda, y usted lo que tiene en un caso, entonces yo me la voy a comer. Sí, es un tema. Tú me has entendido. O sea, es terrible. Entonces, yo por costumbre, yo a nadie le vendo sueños. Yo le digo, mira, como abogada uno hace todos los intentos, tú me entiendes. No vamos a amparar en lo que dice la norma, pero no me gusta venderle sueños a nadie. Porque, como te digo, pudiese, no todos los casos son iguales, no todo es lo mismo. Y tú no sabes cómo va a estar la situación en ese momento. Porque a mí me andaba, yo me quedaba así, yo digo, oh, ¿y qué fue? Porque eso no corresponde realmente. Pero ya luego hay otras instancias, porque el abogado también tiene que saber que usted habla. Hay otras vías para usted poder cambiar esa perspectiva que usted consiguió en ese momento. Muy bien. ¿Tú me entiendes? Vamos a repetir definitivamente ya, para finalizar, las precariedades que tiene. Pero seria, licenciada, seria. Hágase así, mire. La precariedad. Seria, así para que le crean. Vamos a repetir definitivamente ya, para terminar, las precariedades que tiene la Fiscalía de aquel lado, del Gran Santo Domingo. Y nada, y el llamado final. Mira, nosotros vinimos realmente a tocar el tema de la situación de la Fiscalía de Tránsito en el Gran Santo Domingo. Existen dos grandes, el Gran Santo Domingo tiene ocho grandes municipios, y siempre nosotros hemos dicho que es la espina dorsal del país. ¿Por qué? Porque todo el que viene del sur, del norte, del este, tiene que pasar por el Gran Santo Domingo. Y el Observatorio de Tránsito estableció que el Gran Santo Domingo se situaba como la provincia número uno en materia de accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un juzgado de paz en materia de tránsito en Villa Meya, y otro en la San Vicente. Pero esto no cumple con las condiciones necesarias. No hay baños, no hay asientos. Ya si no hay baños, ¿no sirve ya? O sea, no hay asientos en la San Vicente de Paúl, que más adelante le pasaré las imágenes para que se puedan compartir. Está en un segundo piso y no hay ni siquiera una carpa, no hay asientos para que el ciudadano o ciudadana que vaya a pedir o a recibir un servicio, pues pueda sentirse lo más cómodo posible. Hemos tratado esta situación, le mandamos una comunicación a la Procuradora General de la República, manifestándole este tema tan importante, pero además planteándole una solución que pudiese convertirse en una descentralización de este cuello de botella que hay en estas dos fiscalías de tránsito. Y es que, por ejemplo, en el municipio de Los Alcarrisos, que como le decía en principio, hay una fiscalía, y esa fiscalía está en un edificio de tres pisos, y ahí pudiese descongestionarse este servicio que va a estas dos fiscalías. Es decir, que Pedro Brán Alcarrisos y Santo Domingo Oeste pudiesen ir a Los Alcarrisos a recibir el servicio. Casi el 75% de los casos de accidentes de tránsito son conciliables en las fiscalías, a pesar de que es una materia especial y es de acción pública, que el Ministerio Público interviene de manera directa, pero en muchos casos las partes, si no hay una lesión o un daño gravemente, pues las partes optan por llegar a un acuerdo dentro de la fiscalía, por lo que nosotros le sugerimos a la Procuradora General de la República y le extendimos esta sugerencia al Consejo del Poder Judicial y a su presidente de que se podía descongestionar estas dos fiscalías, tomando en consideración lo que te acabo de decir, que en ninguna de las dos hay baños. Eso es grave, eso es grave, señora. No hay asiento. El personal, hay que felicitarlo, y aprovecho este medio para felicitar a ese personal que presta servicio en ambas fiscalías, porque ellos, dentro de esta incomodidad, pues ellos dan el servicio humanamente lo más humano posible. Además, se conocen los casos no solamente de tránsito, se conocen los casos de linderos, se conocen los casos de pensiones, y todo lo que se le vaya a pegar a la fiscalía van a pasar en esas dos fiscalías, por lo que entendemos que es pertinente que la Procuradora General de la República pueda bajar al barrio, bajar al barrio y tomar... O que envíe a alguien que baje. No, no, que vaya a ella y vea. Ella no cree que va a ir. Gracias. Para cualquier situación, nos pueden contactar, porque este tema lo hemos tocado en numerables ocasiones, nos pueden contactar a través del 829-709-1108, o buscarnos en nuestras redes sociales como Eva García, Facebook, Instagram, y a través de YouTube. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Señores, gracias. Hasta aquí, Politiqueando RD. Gracias. Gracias.